Hola amigos, desde Ginebra les transmite Juan Gaffarini. Estoy delante de la tumba de Jorge Luis Borges en esta ciudad, en el principal cementerio de esta ciudad, el llamado Cementerio de los Reyes. Para ser enterrado aquí hace falta una autorización expresa de la comuna de Ginebra porque aquí llegan los restos de personas que han tenido algún vínculo particular con la historia de Ginebra, una historia vieja de 500 años. Les seguiré aportando en diferentes partes de la ciudad elementos para poder apreciar lo que significó la ciudad de Ginebra para Jorge Luis Borges. La contracara de la piedra tombal tiene una frase escrita en un inglés antiguo que según las personas que han buscado descifrarla podría significar que no hay que temer, es decir, no habría que tener temor a la muerte. Efectivamente, Ginebra fue una ciudad fundacional para Borges. Cuando llegó aquí ya hablaba el inglés que le había enseñado una de sus abuelas y además el castellano, obviamente, pero en sus estudios secundarios aprendió el latín y el francés. Y como me dijo en una entrevista que le hice poco antes de morir, me enseñé a mí mismo el alemán para poder leer a Schopenhauer en el texto. En ese contexto cultivó la amistad de amigos del colegio secundario y la acompañó esa amistad hasta el final de sus vidas. Un urólogo de Ginebra fue muy amigo de él, un abogado comunista y un hijo de un bibliotecario muy importante de esta ciudad. Hola amigos, les continúa transmitiendo desde Ginebra. Juan Gasparini, estoy en la única librería existente en la ciudad de Ginebra donde se venden libros en otra lengua distinta que las lenguas vigentes en Suiza. Estamos en la librería latinoamericana, la librería Albatros, que la lleva adelante. Rodrigo Díaz. Buenos días, buenos días. Bueno, acá tenemos libros de Borges. O sea, sigue siendo un autor que de tanto en tanto la gente que acude aquí te pregunta. Efectivamente, Borges es un referente de la literatura latinoamericana y siempre está presente en esta librería. Acá están los libros de Borges, los cuentos, la poesía, sus ensayos. Son libros que siempre están en esta librería. Rodrigo, muchas gracias. Y ya que estamos con los libros, mi libro sobre todo lo sucedido a Borges aquí en Ginebra, La posesión cóstuma, no existe más porque está agotado. Se vendió en esta librería. No hay más ejemplares. Es un libro que se publicó en el año 2000. Pero ahora lo pueden consultar en mi página web www.juangasparini.com y ahí lo pueden leer. Hola amigos, continuamos con el viaje de Jorge Luis Borges en Ginebra. Estamos en la intersección de la Ruelle de Sautier y la Rue Saint-Germain. La Ruelle de Sautier no tenía nombre en aquella época. Es decir que se supuso después de la muerte de Borges que se le podía dar el nombre de Borges a esta Ruelle. Pero no sucedió. Bueno, en esta Ruelle, en un segundo piso alquilado por una sociedad fiduciaria de Ginebra, mandatada por el editor de Borges en España, Borges quería morir en la ciudad vieja. Y además había otra atadura que tenía Borges con Ginebra. Él me dijo que, cuando lo entrevisté, que él había perdido la vista en 1949. Y él me decía, si yo estoy en Río de Janeiro o en Buenos Aires hoy, yo no sé en qué ciudad estoy, porque las ciudades se han transformado muy rápidamente y mucho. En cambio, me decía, si estoy en la ciudad vieja de Ginebra, en una esquina cualquiera, se me dice cómo es esa esquina y yo puedo saber dónde estoy. Voy a hacer otras tomas de distintos lugares para que se sitúe este lugar. Y está identificado con una placa que colocó la ciudad de Ginebra, que vamos a ver en la muestra que va a venir después. Continúo con la explicación dada previamente, diciendo que la Ruelle de Sautier, que mencionáramos antes, en ella existe una placa que dice que en el 28 de la Gran Rue, que es una calle que corre a lo largo de... y que cruza a la Ruelle de Sautier, falleció Jorge Luis Borges en 1986. Y se cita un poema de su libro El Atlas, donde dice que de todas las ciudades del mundo, de todas las patrias íntimas que un hombre busca a merecer en el curso de sus viajes, Ginebra me parece la más propicia para la felicidad. Esta placa se colocó enfrente del edificio donde está el apartamento donde falleció Borges, porque el propietario de ese edificio no quiso que esa placa figurara en su edificio. Continúo con el viaje en torno a la vida de Borges en la ciudad de Ginebra. Estamos en la Plaza Burdefour, en el centro neurálgico de la ciudad vieja, ciudad que, como todo el casco céntrico, tiene alrededor de 500 años de antigüedad. Aquí la leyenda cuenta, según el psicólogo que consultó alguna vez en su vida, Jorge Luis Borges, el escritor perdió la virginidad con una prostituta que atendía a sus clientes en alguno de los áticos que aquí rodean la Plaza Burdefour. Prosiguiendo con el viaje por la ciudad vieja de Ginebra, el casco antiguo de la ciudad, estamos ahora delante de la Catedral de Ginebra, muy cerca de la Plaza Burdefour, en la que estuvimos antes. En esta catedral, cuando falleció Borges, pese a que él era agnóstico, se celebró una ceremonia concelebrada entre un pastor protestante y un cura católico para darle una última despedida religiosa cuando él no era creyente. Seguimos en el itinerario en otros lugares que tienen que ver con la vida de Borges en esta ciudad. Acercándonos a la finalización del viaje por la Ginebra de Borges, estamos en el patio del Colegio Calván. El Colegio Calván es el colegio más prestigioso de Ginebra. Y si bien Borges formaba una familia no adinerada, que estaba trancada por la Segunda Guerra Mundial aquí, en Ginebra, le correspondió este colegio por la cercanía de su domicilio con el colegio. Es por eso que recibió la mejor formación que disponía la escuela secundaria aquí en Ginebra. Aprendió el latín, aprendió el francés y sabiendo que ya conocía el inglés y el castellano. Aquí cultivó la amistad de tres compañeros de colegio, amistad que la prosiguió hasta el final de sus días. Uno fue urólogo, el otro fue un abogado comunista y el otro fue un librero. Vamos a finalizar ahora con la vista del lugar donde vivieron los Borges en los 4 o 5 años que estuvieron en Ginebra. Finalizando esta evocación sobre la Ginebra de Borges, estoy en la frontera entre la ciudad antigua, que está frente a mí, y la ciudad nueva que está detrás mío. Abajo a la izquierda, en ese inmueble, es el 7 de la Rue Ferdinand-Otler. En la época de Borges, eso se llamó Rue Malagnu, era el 17 de la Rue Malagnu, donde vivieron los Borges durante la época en que estuvieron en Ginebra, muy pegado a la ciudad antigua. Todo lo que aquí he dicho, todas las fotos y datos que aquí aparecen en estos vídeos, fueron introducidos o deducidos de mi libro Borges, la posesión póstuma, que se puede consultar gratuitamente en mi página web www.juangasparini.com. Les transmitió desde Ginebra, Juan Gasparini. La Ginebra, Juan Gasparini